No nos gusta que se adjudiquen servicios o se den concesiones multimillonarias en tiempo de descuento. Está en funciones y lo tiene que recordar. No nos gusta que se hable de trituradoras de papel. ¿Qué están ocultando? ¿Qué tienen que ocultar? Pedimos a Cospedal que dé el testigo a Emiliano García Page en las mejores condiciones, con transparencia, con honradez y que abandone el Gobierno de forma digna y no de la peor manera. No nos gustan estos detalles. Viendo cómo van las conversaciones con Podemos, podemos intuir que más tarde o más temprano, si no hay novedad, podamos tener un nuevo presidente en Castilla-La Mancha que devuelva a los ciudadanos todo lo perdido en estos cuatro años. Y como es lógico y normal, se tiene que dar un relevo en el Gobierno. Y para nosotros es muy importante que se haga de forma responsable, que se haga de forma honrada y que Cospedal abandone la presidencia del Gobierno de la forma más digna posible. Y la dignidad y la honradez y la lealtad a los ciudadanos de Castilla-La Mancha se demuestra devolviendo el Gobierno las mejores formas posibles. Cospedal deja Castilla-La Mancha con más paro, muchísimo más paro, un 16% más de paro, nada menos que 80.000 parados más que cuando asumió la responsabilidad de gobernar Castilla-La Mancha. Va a dejar más deuda, el doble de deuda de la que se encontró Cospedal la va a dejar como herencia y va a dejar menos protección social porque ha dejado de invertir más de 2.000 millones de euros en gasto público. Por lo tanto, ya sabemos cuál va a ser la herencia que nos va a dejar Cospedal. Es la herencia que sufren los castilla-la manchegos y por eso no han querido que siga gobernando Castilla-La Mancha. ¡Gracias!